No, pues así Hoy presentamos ¿Y qué van a presentar? Oh, tú lo ves No, pues así Hoy estoy solito No tengo nadie a mi lado Oye, ese chico, un chávez me va botando Viene de baños, ya está más por un lado Y a mí también me viene dejando Chao, madre, no Y ahora ya Ya están las versitas, las tóxicas están esperando con palo ya Ya mi salmaría, ya están esperando en la casa Ya de querer pegarla Ay, Dios mío, ¿y ahora cómo iré? Ay, madre, está en pierna, yo qué hago aquí Ay, en estos tíos lejano, no sé cómo mierdas vine a parar Esos turistas vine acompañándo Ya me dejaron botando Ya está en casa Y ahora tengo que ir a la casa ¿Qué pasa a ese guamito? ¿Cómo estarán llorando? Unseño viendo que estoy de necesidad medio pobre Me dejaron una papi chiquiera Pero mejor voy a guardar para mañana para café Porque no voy a tener Bueno, clarito, se ve que nadie es aquí ¿Cuál tanto era? Voy a acercar viendo por si acaso He empezó caminando la ufasera de tanta hambre que estoy aguantando ¿Cómo va a volver a mis tías? ¿Cómo va a volver a mis tías? Verás que yo soy aprendita ¿Y cuándo? ¡Ven, ven, ven! ¿Por qué estás llorando? ¿Qué le pasa con Bersi? ¿Ya vos qué te importa, sapo? Ay, yo solo voy haciendo preguntitas nomás ¿Cómo has estado llorando? Que verás Yo estaba de pasadita por aquí con unos turistas ¿Ya? Que vinieron a conocer hasta el montanechimborazo ¿Ah, chimborazo? Sí, yo vine y me dejaron botando Ya que no daban en caso Han hecho subir una post chinita Ah, vos te fueron botando aquí vuelta Sí, a mí me dejaron aquí Ah, ¿y no saben dónde está? Yo no ¿Saben dónde está? ¿Dónde? Aquí en la calle sentado, ahí estaba Qué pregunta, pero más estúpida que me dices Ay, pero ahí estaba sentado, pues Y entonces, ¿qué quieres? Quiero plata, pero volviendo a mi pueblito ¿A su pueblito? ¿Y dónde vive? Al lado de la casa de mi vecino ¿Al lado de la casa de mi vecino? Ah, ¿tosga, cerquita, sano? No, está lejísimo de aquí Ah, lejísimo está Ah, pero tranquilo, ¿qué quiere plata para irse? Sí Ah, tranquilo, tranquilo, no se preocupe Yo le voy a dar plata A ver, dame, pues, vecino Ah, no, pero no, tengo yo Yo le voy a dar un trabajo Bueno, yo no, un pana tiene un trabajito ¿Y a qué trabajo? Un trabajo de albañil ¿Trabajos albañil? Por, yo ser albañil Claro, pues, ¿de usted? Que yo no he trabajado albañil Entonces, ¿de qué dice usted? ¿En qué trabaja? Yo soy un gran empresario Oye, ¿empresario? Sí ¿De qué es empresario? De ordeñar vacas Ay, no me dijeron otra cosa, no, pues Así fue siempre, ¿verdad? Pero si quieres, no Si quieres, vamos para que te dé platita Trabajas una semanita y ya juntas nomás ¿Una semanita? Sí, una semanita Yo solo quiero en un día y ya el arnón Ah, no se haga, depende del maestro Que sea ya Pero vamos, vamos Así ya te voy a llamar, ya Ya, vamos, vamos Ay, para que te presentes Vamos, confía ¿Qué más, regatito? ¿Qué más, loco? ¿Qué haces por aquí? ¡Uy, bello, bello, bello! ¡Meow, meow, 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 meow! Claro, pues, ¿ves que uno es de raza? Ah, bueno, ese también ¿Qué más me quedas por aquí, ve? Estoy haciendo mi casa, loco Por fin Oye, ¿y no me has contado que ya has tenido hijo? Ay, ¿qué va a hacer mi hijo? Se me hagan de fiero Ay, ha estado sentado, llorado, estaba pobrecito Dice que quiere ir a la casa, dice ¿Y dónde vive? Ay, dijo que vive al lado de la casa del vecino Ah, ya Ah, sí, cerca está, no Ah, ¿cerca está? Lejos no Está lejos, Riffy Ah, bueno, dice que quiere plata para ir a la casa, dice Ya, pues, muchachos ¿Quieren trabajar? Yo no, enti Eh, pues, tú dijiste que me ibas a ayudar Yo necesito trabajar A mí me mantiene mujer Tienes que ya ser hombre trabajadora, grande Sí, sí, venga, ayúdale, ayúdale Ay, yo no necesito trabajar, digo Yo no quiero trabajar tampoco Oye, loco ¿Qué? ¿Y cómo se llama tu hijo? Mi hijo, no es mi hijo, tonta, llave ¿Qué acaso me parece de él? Sí, hijo, guapo soy Guapo estás tú, feo, yo estoy guapo Oye, ¿y cómo te llamo? Yo me llamo Shuko, el túo de las nenas Mucho, güey No, pues, así A ver, muchachos, ahora sí, a trabajar Ahí están todos los materiales Solo me falta un poquito de cemento, nomás Yo ya regreso, voy a comprar Y ya les vengo a vigilar a ver que trabajen, verán Ya, ya, ya Ya, pilas, muchachos Yo no necesito trabajar, hijo Ayúdale, ayúdale, ayúdale No sé si quiere el trabajo Yo no necesito trabajar, yo no necesito ni plata Eh, pues, si tú me dijiste que me ibas a ayudar allá Yo no recuerdo que te haya dicho eso, loco, pero bueno Yo sí recuerdo Pero bueno, te voy a ayudar, loco, ya ¿Pero qué será de hacer? Parece que esto hay que solo empujar, a ver, coge A ver, empujarás bien Empuja bien, guapo Parece a más que no, no está, no Ajá, pa' guapo Sube, 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 sube A ver, jodadito Ya estoy sube Cuidado, cuidado, eso, cuidado, cuidado Pesado así, no puedo ver ¿Qué están comiendo? Ay, Dios mío, santo Ay, Dios mío, santo Es difícil, ya se ven Ay, oye, mira allá, mira esa chinita bonita ¿Dónde? ¿Allá o acá? Allá 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 Oye, no, me suaves, carapa Ay, ya, eso sí no terminó para nada, que me regalaron ¿Cuánta? Oye, bonita, está loco Sí, bonita Oye, se lanza, tío 60, 90 y reviento Oye, sí, no, oye, sí, no Pero Clarito se ve que es de China, no Sí Eso es lo que traigo, el COVID Este es el mismo, a decir Pero va a ser, déjame un día ¿Va a ser? Ya, pero, o sea, pero, ¿sabes? ¿Piropos? Sí, pero acá estoy hinchiendo bien ¿Pero ven? Ah Ay, 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 las arenas en la piropío Hola, va el maestro en piropos Ah, ¿ustedes ahora piropos? Sí, pues claro, por eso me llaman de mi pueblito Ashoko, el duele de las nenas Yo tengo cuántas musitas Tengo ganados ¿Ganados, nena? Sí ¿Qué? ¿Cuántas mujeres tienes? Tengo más de 30, padre ¿30? Sí Oye, ¿ustedes así de verdad, de veras, no? Sí, sí No, pues así Así, lánzale la piropiutos Pues ahora sí, yo te voy a enseñar PHD ¿Escucharás bien? Sí, sí, estoy escuchando Ya, ya está por acá Mu, 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 mu ¿Qué es vaca usted? No, pero ya me se escucha Mu, mu, mu Mamachita Tú con tanta carne Y yo chibuelo Ay, chan, qué bonito Ahora ya, ahora ya Señorita Como quisiera ser 08 Para... ¿Para qué más es? Para cortar esta tablita Para cortar esta tablita ¡Tengo una funda! ¿Qué dijo? Yo sí entendí La man está hablando de Chile Yo soy trilingüe ¿Usted es trilingüe? ¿Qué es? ¿Qué es? Dijo que la man quiere contigo Quiere que le trinquees bien Porque le gustó su piropo ¿A serio? ¿A mí dijo así? Sí, quiere que le trinquees Aprovechese ¿Entonces antes de que voy? Sí, pues ¿Seguro? Sí ¿Verdad? Confío en vos ¡Ya te vas, Rob! Puta, no sé qué dijo Pero si le da chance Voy yo primero Voy a quedarme escuchando Señorita ¿Qué dijo? En poca palabra Te estaba mandando a la mierda Patá Le pegaba Seguro que ahorita Me lo debería reclamar Ay, no lo gané Ella llegó Llegué la culpa ¿Qué pasó? Vos llevé la culpa, tonto ¿Qué dices de tonto? No ha dicho lo que vos estás diciendo Es que yo pensé lo que dijo Que lo que yo iba a creer ¿Qué? No me entendí Ay, voy a decir Pero no sé Mira esta chica Y esa está más buena Esa sí que está reventón Oye, sí, no ve Mil, dos mil Se trae mil Se trae mil Y esa diez mil Se trae mil Está ahí No, diez mil Oye, ya, ya Ya, 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 ya Este sí Le va a enumerar, verás A ver Mamachita Cómo quisiera ser carpintero Para clavarte este clavito Ay, ya, qué bonito Ahora, ya, ya Ya Señorita Cómo quisiera ser enfermero Para meterle la inyección Bebé No, pero doctor, gana más, ¿no? Sí Sí, no Oye, ¿de este botón sacas dos piropos? Es cuando le conquisté a mi mujer ¿Ya tendrás mujer ya? Sí ¿Y cuántas años tienes? Tengo diez años, pero unos cincuenta de vivido ¿Cincuenta de vivido? Sí No, pues así Oye, pero ¿y tu mujer no te hablará así lanzando piropos a cualquiera? No ¿Seguro? Como yo le tengo así a mi mujer Le tengo una palma de mi mano No, ella me respeta, cocina, lava mis calzones, mis boxers, todo Oye, ¿a usted se ha sido de a de veras tú? Ganó Sí, yo no soy como vos mandarina, dice que es mantenido ¿Y no te hablará a tu mujer nada? No, pero creo que me estar buscando ¿Por qué miedo voy a tener yo? ¿Seguro? ¡Qué mierda, saco! Si no se ocupa así Yo esperándote en el carro ¿Dónde te metes? Tranquila, tranquilo, yo te defiendo, yo te defiendo Tranquila, tranquilo Y a ver, Maite, yo te dije Que está metido como un mujeriego Alcahuete Igualito así de mujeriego Es que tú eres media mentirosa Pues no te creen mucho Estás viendo con tus propias orejas Tranquila, tranquilo Yo te voy a tener Ya, 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 ya Mierda Mozilla, mierda Mozilla, mierda Mozilla, mierda Mozilla, mierda ¿Y vos 99ler, mierda? Estamos en el cobre auto Estaba buscando a mí yo nos busqué Mentiroso ¿Pensarás que había zinc gewesen? Hay ningún conveniente a la competición No voy a decir 1, acción Oye, mira, oye, mira allá Allá o acá Allá, mira Allá está una, acá está otra ¿Dónde? Vamos a ver Oye, oye, mira allá, mira allá ¿Dónde? ¿Allá o acá? Allá ¿Dónde? ¿Allá? A hít ¿Dónde!? ¿X María ¿Qué es lo你要? Lu Corta ¿Le Corta? ¡Dónde se puede! ¿ SAM A Aguanta aguanta Está guiando a la vez 8 de la vez Maestro No claven el clavo Maestro Estás tú con tan No va a ser Señorita como quisiera ser 08 Para Para que maces Cortar esta tablita Para cortar esta tablita No han dicho lo que van a estar diciendo Betondo Es que yo pensé lo que yo creía que dijo ¿Qué? Oye, ese sí está mil, dos mil, cuatro mil Sí Acá está seis mil que lo tiene ya Está bien, está bien Comerá No vamos a ir